ok pues ahora que ya le hicimos la guía de armado la persona que estamos viendo la gel de verano ahorita pues ahora le vamos a hacer lo que sería el showcase no y solo para antes antes de empezar el motivo de las showcases guías como lo llamen es para mostrar si un personaje es bueno no dependiendo dejando al lado el factor waifu no de que al final cuentas cada quien juega como se le da su pinche gana regalada gana pero pues los motivos de puede decir que este canal es analizar el personaje y decir si es un buen personaje no dejando al lado el factor waifu que muchos muchos canales les gustan los huevos lo cual está bien pero pues yo intento dar análisis objetivos entonces con eso al lado vamos a checar rápido y sólo rápidamente qué es lo que hace el verano su primera esquina se activa cuando tiras 30 normal se le afecta al objetivo 131 por ciento 131 punto 34 por ciento de ataque como de ataque final como daño adicional y cuando entras al fútbol se activan el afecta a todos aliados esto es dependiendo de 20 cuánto se active en el fútbol es el fútbol es si se activa la primera vez la reducción de los buros kills de reducción 1.82 segundos si es la segunda vez 2.2 segundos y la tercera vez 2.6 segundos y esto se está quedando al final cuentas entonces está interesante esta primera es que su segunda skill es el afectar a un enemigo aleatorio le hace un daño del ciento ciento cinco punto 58 por ciento del daño del ataque final como daño y si es de esos objetivos de tipo eléctrico recibe más daño que es del 5.64 por ciento destaque hasta cinco veces y dura de cinco segundos y su burro skill es el afecto a todos a todos los amigos les hace un 164 puntos 83 por ciento de ataque final como daño y si ese enemigo pertenece al tipo eléctrico les hace otros 164 puntos 83 por ciento de ataque final como de inicial no entonces como este personaje es algo diferente porque depende del del enemigo sólo por tina vamos a hacerlo en la union rey pero no es recomendable no sólo vamos a checar por rutina porque es así lo hago en la mayoría de los vídeos no se va a ser el equipo que vamos a probar primero mi idea es bufiar en sí todo lo posible a la gel a ver qué hacer pero igual grabé ya tengo unos vídeos ahí grabados que vamos a checar ahorita que sí tiene que ver con el amigo con el enemigo que sí tiene ventaja no que es de eléctrico es vamos a hacerlo aquí normalmente esos si se dan cuenta de esos esos tipo de sus misiles amarillos ella lo tira así que está interesante el enemigo a la teoría entonces ese rayo también está algo interesante por el hecho de que puedes limpiar los proyectiles no porque si te puede ayudar en ese hecho de que existen ya tipo proyectiles bombas o lo que sea que puedes destruir como ese proyectil afecta a todos pues si te hace algo un parote no en ese caso pero bueno aquí estamos probándolo con este equipo igual a drake para que bufee la private igual como había mencionado aquí no se puede probar lo del daño adicional sobre decir es cierto elemento porque aquí no sabemos qué elementos son los enemigos no pero por rutina solo lo lo hago que vamos bien hablar de la que todo bien eso sí te adaptará mucho en la generación de energía pero creo que es más bien por el equipo en sí que el aporte que la persona es bien está interesante vamos a terminar y ahí está no o hasta el daño bueno igual como no se puede mostrar porque no sabemos qué tipo de enemigos el enemigo a ver la menor abundancia pues sí más o menos es el daño no hay no lo que tiene que hacer pero como había mencionado si hice lo bueno es que si lo grabé porque el contra el grave diger no y ahorita aunque estoy grabando no está grave diger pero aquí tengo el vídeo vamos a checarlo o sea lo hago con el grave diger solo por el hecho que es este enemigo es de trueno es el grave diger es de trueno y pues vamos a aprovechar entre comillas lo que lo que hace en sí la agenda es de trueno no Que es un equipo más gimmick Por el hecho de su primera skill Puedes hacer Unos gimmicks O sea, unos equipos especiales Por el hecho de que ella también reduce El burstdown, y en este caso también la litter Reduce el burstdown y puedes hacer Unos equipos interesantes Pero aquí como estamos viendo Ese rayo, su ulti puede ayudar Porque le pega a los tres círculos En este caso, en el great digger Ahí está algo interesante Igual como había mencionado Los misiles o no sé quién Los rayos que salen Eso amarillo lo tira el ajeno Y en este caso pues solo le va a afectar al jefe Aquí ya terminamos Solo lo adelanto Y aquí vemos el daño Que es Aquí están viendo De hecho la litter casi le alcanza Pero pues a lo mejor es por la composición Entonces aquí hice otro video Creo que es este Sí, aquí hice otro video Donde Es que quiero Darle un poco de Protagonismo Protagonismo Sí Protagonismo Protagonismo A la A la general Y aquí es donde hablaba sobre Los equipos especiales que se puede hacer La Isabel y la bestie Pues tienen un Suburse Es de 5 segundos Entonces cuando tenemos a la litter La gente O que pueden reducir ese Ese cooldown Puedo hacer este tipo de equipos ¿No? Igual solo lo hago para Mostrarlo En caso de que por alguna Esa razón Quisiera nacer Pero pues ahí Cada quien Pero como he mencionado Es el único Personaje Que Perdón Enemigo que lo puedo probar Porque es de Tipo trueno Así que le afecta Que el daño adicional Por ser tipo de trueno Etc Etc Donde está esto Los tours Blablabla A través De los misiles De 5 segundos Pasan los 5 segundos Se acaba Y creo que aquí Ya puedo tirar instantáneamente Ah bueno 2 segundos Pero oye 2 segundos A diferencia de 7 Estaba bien Se destruye ahí Ok Destruimos la primera fase Esos puentes Andan con todos Jeje Y se pasa la segunda Otra vez Y este es un equipo Que a lo mejor No se usa mucho Y por eso Lo quise usar Por los Por los loles ¿No? Ya que podemos aprovechar Y de hecho A diferencia Del equipo anterior Aquí De hecho La Hell Que hace más daño Entonces Al menos Eso es lo bueno Estamos aquí Ajá Tira la ulti Tu ya lo adulti Y si estamos Lo fregón Es que Puedes entrar rápidamente Al full burst Así que No te tienes que esperar Un chego de tiempo Solo por el hecho De que los Full burst De la Isabel De la bestie Sean de 5 segundos Que para eso Te traes a la Hell En este caso Que ayuda a hacer eso Entonces aquí Está normal De hecho Por mientras Que ya se va Terminar De tomar Ahora rápido Vamos a pasarla directamente Vamos a dejar el daño El daño De hecho Aquí si es algo Diferente Aquí hace más daño La Hell Bueno Perdón Hace más daño La Isabel Pero la segunda Que hace más daño La Hell Y por la tercera La Drake Cuarta Litter Y última La Bestie Pero pues Como están dándose cuenta No es Pues a diferencia De Como está De otros De como veíamos Que a lo mejor Sea un atacante De Bruce 2 Donde pese Pues no Está ahí Más o menos Más bien Lo estás usando Por su primera skin Entonces Viendo esto La mayoría De los videos Que hago Sobre el showcase Me diría Directamente Hacia aquí Pues le funcionaría Pero para este caso Me voy a ir Hasta Lo voy a dejar Hasta lo último Porque es donde Vamos a hablar Un poco de más Sobre eso Entonces Donde funcionaría Si nos vamos A campaña A lo mejor Que puede funcionar Con un jefe Porque Digo Hacer Un elemento O sea Hacer Personaje que Tiene que ver Con relación Con el enemigo Pues a lo mejor Te puedes traer Los jefes Pero sinceramente No es así Porque Si tienes A las conejitas Y si tienes A la senti Sinceramente Vas a usar Más a esos dos Personajes Que Personajes Gimic Y Ya en historia Más adelante En hard mode Y todo eso Vas a querer Protección O curación Entonces Para eso Está el Lugar de los Bruce dolls Las conejitas La blank Digo juntas Porque si o si Vas a estar usando Ambas No vas a estar Solo usando La blank Vas a estar usando Primero la blank De hecho Prefiero usar Más a la blank Que a la senti Que Sobre la Her De verano Hablando en jefes Y de hecho Ellas Dos son las Que reinan Lo que es El Modo De Historia Ya sea Normal O en hard moon Así que Aquí no la veo En PVP Tampoco la veo Porque Depende De muchos Factores De los Enemigos Que tienen Que ver Y de hecho Creo que No hay Ningún Personaje Que sea Meta De Iron En PVP Que Perdón Trueno Bueno Scarlet Y Lannis Pero Después De eso En PVP No es Tan Reliable Como se Dice Entonces En PVP Tampoco Se A ver Los Special Interceptions El Único Que le Pudieras Hacer Es El Que Acabamos De Ver El Great Digger Great Digger Solo Por el Hecho De Que Ese Jefe Es De Trueno Y Va A Estar Haciéndole Más Daño Pero Si Tienes Otros Más Personas En Pocas Palas Si Tienes Es 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 Más Confiado O sea Es Más Confianza Las Es Es Porque Si Bueno En Es Tirar Dispersión En Las Se Me Olvido Eso Es Es Hacer Unos Al Rifle Pues Tienes Que Tener Más Puntería Más Precision Entonces Y aquí Es donde Vamos a Ir Directamente Es El Equipo No Porque También Vamos A Hablar Sobre Las Rates Y En La Rates Es Donde Pudieras Ver A Este Personaje O Sea Lo Que Tiene Este Personaje Es Es Que Es Un Personaje Química Niche Vamos A Llamarlo Más Bien Niche Si Existen Otros Personajes Que De hecho La Anis De Verano Que Da Buffos Hacia Los Tipos De Eléctricos Tus Aliados Independientemente Si Es Un Buen Personaje O No Los Personajes Que Dan Buffos Hacia Un Cierto Elemento Si Es Algo Niche Porque Ocupas Hacer Formaciones Dependiendo De Tu Elemento Pero Ese Tipo De Efectos Tú Puedes Controlarlo Tú Puedes Manipular Eso Porque Tú Puedes Decir Tomando En Cuatro De Anis Tú Puedes Poner A Las Cualquier Tipo Elemento Trueno O Eléctrico Independientemente Si Tienes En Frente Ya Si Un Jefe O Un Stage Normal Donde Hay Muchos Enemigos O Un Jefe De Un Elemento Específico Etc Etc En Este Tú Puedes Defectos Mientras Que Los Efectos Que Tenga Que Ver Con El Jefe Perdón Con El Enemigo De Un Cierto Elemento No Es Así Tú No Puedes Controlar Eso Porque Depende Del Enemigo Que En Pocas Palabras Si Dicen Que Depende De Un Cierto Elemento Te Ahí Es Donde Entramos Directamente Hacia Las Races Lo Interesante Que Tiene Esta Persona Y Que De Hecho Se Va A Usar En La Opinión De Esta Manera Es Su Primera Skill Como Vimos Anteriormente Aunque Estas Los Tengo Nivel 4 4 4 Pero Ya He Visto Showcase Y De Hecho El Líder De La Unión Que Estoy Tiene A Core 7 Máximo Y No Hace Daño Así Que Osea Este Personaje No Va Hacer Daño Y De Hecho Muchos Lo Comparaban Con La Rupi Pero La Rupi Sinceramente Si Hace Más Daño Y Para Acabarle Pues En Este Caso Ella Da Ataque No Pero Osea La Hecho No Va Saber Más De Support Que De DPS Fue El Skill Su Primera Skill Estos Tipos De Skill Es Muy Importante Porque Este Tipo De Skill Solo Tenemos Cuatro Personajes Que Hacen Es Que Uno Es La Liter La Otra Es La Volume Y La Otra Es La Donde Está La Dol Y La 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 Hell Aquí Estamos Viendo Cuatro Personajes Entonces En Las Rates Se A Brillar La Hell Pero Aquí Vamos a Hablar Primero De La Union Rates Porque Depende Del Equipo Que Tengas Y También Depende De Que Competitivo Sea Tu Unión O Tu Mismo Dependiendo Pero Pero Más Tienes De Unión Que Estás Porque Por Ejemplo Si Estamos Hablando De Las Union Rates Yo Ya Tengo Mis Equipos Predefinidos Por Ejemplo El Primero Sería Litter Dependiendo Si Ocupo Ataque Defensa O Reducción De Defensas Ya Pongo La Noble La Senti O La Rupi Dependiendo De De La Situación Les Pongo La Hell Scarlet La Modern Aquí Ya Tengo Una Coranda Era Que Es La Hell Pero Pues Es Porque Les Da Lifesteal A Todos Entonces La Segunda Lisi Alineación Gracias A La Ahora Con Que Salió La Anis De Verano Tengo La Volume Aquí Ya Depende Si Quiero Críticos O Quiero Más Ataque Porque Puedo Poner A Donde Estás No Te Vea A La Biscuit Porque La Biscuit Con La Anis Ya Subió Porque También Es Curandera Por Ser Su Por Ella Puedo Poner Donde Está Anis Preventy Y Dependiendo De Lo Que Quiera Críticos Pongo La Mast O Si Quiero Más Ataque Pongo A Poli Porque Pues La Última Da Da Ataque Y Eso Le Beneficia A Anis Y El Tercer Equipo Que Tengo Que Puedo Hacer Sería Bus No Puede Ser Cualquiera Pero Voy A Poner Volume Después Las Conejitas Donde Están Las Conejitas La Alice Y La Max Aquí Ya Tengo Mis Equipos Para Las Union Rates A Lo Mejor Dependiendo El Enemigo Cambias Un Poco No Por Jem Enemigos Que Depende Que Debe Tener Pierce Ahí Si Cambiaría Pero Estes Son Mis Mi Equipos Que Ya Tengo No Para Los Union Rates Y Aquí Sinceramente No 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 Veo Ningún Equipo Tenga Que Poner A La Gen Así Que A Mejor Union Rey Depende De Los Personajes Que Tengas Porque A Lo Mejor Algunos Si Le Pero En En Mi Caso Yo No Puedo Cambiar O Sea Para Mí Estos Son Los Equipos Perfectos O Sea En Happy Path Depende El Enemigo Etc Etc Pero Donde Si Se Va A Ver Es En La Solo Rates No Porque Aquí Al Fin De Cuentas Ocupamos Cinco Personas Cinco Equipos Entonces De De Este No Es El Equipo Que Era Era Donde Estas Biscuit Y La Poli Bueno Por Ej De Para Los Que Vieron El Challenge Mode De La Lección De Que Hice Ya Se Van A Cuenta De De Los Equipos Pero Este Es El Primer Equipo Que Había Mencionado El Segundo Equipo Aquí Tenemos A La Liter Como Es Reducción De 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 Cool De Ej Equipo Tenemos A La Hell Pero Lo Uso Más Para La Reducción Que Por Su Daño Y El Quito Tengo A La Dola Porque Igualmente Lo Uso Para La Reducción Entonces Aquí En Solo Rates Si Se Usa Si Eres Alguien Competitivo Ese El Te Pudiera Beneficiar La Hell Pero No Por 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 DPS Sino Por Esta Skill Que A Lo Mejor Es Innecesario Bla Bla Ya Es A Criterio De Ustedes Pero Esa Es La Manera Que Yo La Veo Lo Cual Es Que Al Final Cuenta Este Personaje Es Muy Nietzsche Lo Hicieron Demasiado Nietzsche Y Sinceramente Si Lo Quieres Ver Como Un Personaje Contra Los Enemigos Eléctricos Sinceramente No Hay Necesidad O sea Si Tienes Tus DPS Principales Ya Sea Scarlet Modernia Salivisma Anis Drake Alice Maxwell Bueno Perdón No Maxwell Hasta Guillotine No Ocupas Como Algo En Específico O sea No Ocupas Ocupo Personaje De Hierro En Historia Por Ejemplo Porque Me va a Hacer Mierda Porque Puedo Hacerle Mierda A Los Enemigos Eléctricos No No es Así En Historia No es Así Así Que Sinceramente No me Gusto El Personaje Igual O Mención Si eres Alguien Competitivo Ya Sea En La Race En Especial Enlazor Rates Puedes Pensarte Consigir Una Copia Y Hasta Gastaría Mejor Los Tickets Que Invocar Pero Eso Ya Se Lo Dejo A Ustedes Yo Conseguí La Copia Solo Por El Che Que Final Cuenta Soy Un Contenido Tengo Hacer Este Tipo De Videos Y Pero Si Fuera Un Alguien Que Quien Hiciera Videos Lo Más Probable Es Que No No Enfocaría O a lo Mejor Y si Solo Por El Su Primero Es Porque Si 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 Hago Un Poco De Competición Si Intento Hacer Competitivo Una Solo Así Que Lo Más Probable Si Si Hiciera Conseguido Una Copia Pero No Más Hasta Ahí Sinceramente No La Veo Que Al Fin De Cuentas Como Dije En El Principio Del Video Yo Trato De Dar Análisis Objetivos Dejando El Factor Waifu De Lado Porque Obviamente Me Encanta Este Personaje O Que Chingados No Me Acura Que El El Calor Pero Bueno Pero Como Como Dije Yo Intento Dar Análisis De Esa Manera Así Que Este Es Mi Análisis De Este Personaje Espero Que Les Sea De Ayuda Y Espero Que Les De Gustavo Nos Estamos Viendo Al Rato